Y bien, a casi cinco meses desde que la capilla del cerrito del Tepeyac en Desplaines fuera vandalizada, revelan las imágenes de cómo quedará el proyecto. Priscila Ferreira nos muestra los avances de esa reconstrucción. Nadie va a destruir la fe, porque la fe cada persona la tiene. Yo pienso que la fe es lo que nos hace vivir a todo el ser humano, la fe. Fe que no se derrumba, según este feligrés, a pesar de que así fue como quedó esta capilla al lado del cerrito del Tepeyac en Desplaines, luego de que según autoridades un incendio provocado dañara la capilla, la estatua, así como arte sacro y su alrededor. Hoy se ponen en marcha los planes de reconstrucción que van más allá de lo físico. La reconstrucción incluye la parte física, pero para nosotros es bien, bien importante la parte de la fe, la parte emocional y la parte espiritual. Desde que autoridades y el mismo Santuario de la Virgen de Guadalupe dieron a conocer los hechos, muchos feligreses expresaron su sentir ante lo sucedido. En el momento del incendio, no solamente se destruyó el techo, las paredes, lo que había, las bancas, sino que también se afectó mucho la parte emocional y espiritual del pueblo. Y es muy triste saber que haya personas que hagan estos males. El padre Jesús Puentes nos cuenta que esta reconstrucción incluye no solo estructuras, cemento y maquinaria pesada, sino que también involucra el perdón. Mirar a la persona que causó el daño con unos ojos de misericordia, pedirle al Señor que tenga piedad. Antes del incendio, se cruzaba por la capilla para llegar a la parte delantera del cerrito. Ahora no se permitirá el cruce para que sea un área no interrumpida para los feligreses. Dios nos puso las manos, ¿verdad? Y que vamos a tratar de hacerlo mejor porque es para la fe de la gente que tanto lo está esperando. El Santuario de la Virgen de Guadalupe y el contratista esperan que el proyecto esté finalizado para el Día de Acción de Gracias, para de esa manera poder nuevamente recibir a feligreses en esta parte del cerrito. Desde Displanes, yo soy Priscila Ferreira, Noticiero Telemundo, Chicago. ¡Gracias!